Espectacular estar en esta super iglesia, estamos así impresionados, estamos con mi esposa Paola Reyes Un aplauso para ella, la mujer más hermosa del mundo, pues qué bendición, qué bendición poder Poder hoy a compartir con ustedes, oremos y empezamos, están de acuerdo Señor gracias por este tiempo, gracias por esta palabra Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, te pido que estés trayendo al corazón de cada joven Una palabra fresca, una palabra relevante y te pedimos que tú puedas traer revelación acerca de quienes somos en ti Que tú puedas traer revelación para que el enfoque que tanto queremos pueda ser una realidad Gracias Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta bendición Honramos la iglesia como unidad de fe y te damos gracias por poder estar aquí Señor En el nombre de Jesús, amén, listo puede tomar asiento Hoy vamos a hablar un tema que he titulado Eres el elegido ¿Cuántos les gustaría ser elegidos por Dios? ¿Cuántos les gustaría ser como Moisés? Como Abraham, como todos esos personajes de la Biblia que decimos Wow, esto si es ser alguien ungido ¿Cuántos? Muy bien, a mí también Entonces pensando en estos temas y en el tema principal de este congreso que es enfoque Dios ponía en nuestro corazón un sentir y era ¿Cómo nos vamos a enfocar si no sabemos cuál es nuestro propósito? Y nosotros queremos traer un mensaje hoy a lo profundo de tu corazón Porque de pronto, no sé si te pasa a ti como a mí Pero cuando uno está sentado en la silla donde tú estás Y uno ve al púlpito o a la tarima Uno piensa, ellos son los elegidos Pero yo no soy elegido Yo estoy aquí en mi silla Yo vengo a admirar a los que han sido elegidos Vengo a admirar a los cracks Ahorita veíamos a un grupo de ministros de alabanza Que nos dirigían en adoración espectacular Y ustedes los ven a ellos y dicen Claro, ellos son los cracks Pero yo aquí un ciudadano promedio Yo aquí Los jóvenes de nuestra iglesia en lugar de su presencia están locos Y ahora están diciendo que NPC No sé cuántos de aquí juegan videojuegos Y saben que es un NPC Pues yo hasta ahora me entero que esa expresión existe Y es que non-player character Son de esos personajes en los videojuegos Que van y no tienen propósito alguno Y se chocan contra una pared Y son todos Y el personaje principal va así en el juego Y ve a lo lejos un personaje NPC Así Como que no tiene propósito Y algunos de ustedes Yo nunca he jugado a ningún videojuego Así que no tengo ni idea de lo que estoy diciendo Pero De pronto Tú te has sentido como un NPC Como un non-player character Como un Pues Yo solo soy Yo Yo solo soy Una persona modesta Yo solo soy una persona normal No, no, no No sé No, no soy de estos que tienen algo súper especial Y quiero contarte que Que O quiero contarte cómo descubrí yo mi propósito Porque quiero empezar a inspirarte un poco Acerca del propósito y el plan que Dios tiene contigo Resulta que Cuando yo tenía Diez años Mi mamá me enseñó a tocar la guitarra Gracias, gracias Muchas gracias, muchas gracias Tengo que tocar algo que valga la pena Porque ahora con todo este Con todo este preámbulo Yo no sé tocar guitarra Ahí está Cuando yo aprendí a tocar guitarra a los diez años Mi mamá solía tocar una canción que decía así Renuévame Señor Jesús ¿Cuántos la conocen? Es del popular, el único, el inigualable Marcos Witt Renuévame Señor Jesús Jesús Y claro Cuando nosotros oíamos el cassette de Marcos Witt Donde él decía Solo puedo imaginarme con qué reverencia se acercaba El sumo sacerdote al lugar santísimo Claro, cuando yo oía ese cassette Yo decía Wow, qué música tan chévere Y como mi mamá la tocaba Pues yo le dije un día a mi mamá Mamá Enséñame a tocar la guitarra Y ella dijo Bueno hijo Yo te enseño Y era una guitarra muy parecida a esta Y me dijo Mira, este es el acorde de Re Y yo empecé Re Y me sonaba algo así No me sonaba bien Pues porque era un principiante Ténganme paciencia Otras veces me sonaba así Pues porque no sabía Entonces Y me dijo Bueno, para que mejores en la guitarra Tienes que hacer este ejercicio Y yo Los que se van a tocar guitarra Saben que ese es el primer ejercicio Que uno Que uno aprende Y yo era Y no podía Y se me dificultaba Y mi mamá encima de eso me dijo Tienes que usar metrónomo Y yo iba Y yo iba Y yo iba Y yo iba detrás No podía Y empecé a ensayar Hasta que Hasta que empezó a fluir la guitarra Y como que Oh Empecé a avanzar en mi talento Empecé a Ajá, entender de qué se trataba Y entonces me emprendí ejercicios más complejos Hasta que empecé Ajá, ya iba agarrando más habilidad Y entonces después yo ya podía tocar Renuévame Claro, con mi voz de niña Porque yo tenía 10 años Entonces cuando uno tiene 10 años Entonces uno tiene voz blanca, ¿no? Entonces yo empezaba Renuévame Señor Jesús Y yo ya pude encadenar los acordes Y luego mi mamá me dijo listo ¿Estás listo hijo para aprender Deprisa como el viento? Y mi mamá empezaba Deprisa como el viento Van pasando los días y las noches De la infancia Un ángel no separa sus cuidados Mientras sus manos deje las distancias ¿Cuántos saben esa canción? Ah, yo pensaba que eso solo lo tocaban en Colombia Pero veo que también la mitad del mundo Lo saben Ok, pues Yo aprendí a tocar esta canción Y lo hacía así Deprisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel no se Para sus cuidados ¿Por qué? Porque estaba aprendiendo A los ojos de muchas personas Podía ser no tan bueno O sea como que No, este no tiene nada especial Este no la tiene Alguien podría decir Como no De hecho mi mamá decía No, él va a dejar Va a dejar la guitarra La va a abandonar Y esto solo le va a durar dos meses Pero en realidad no Ah, yo sé cómo funcionan en Ecuador Las bases Pero resulta que ¿Por qué les cuento mi historia con la guitarra? Porque me encanta la guitarra Me fascina Dame seis cuerdas Y me verás feliz Amo la guitarra Me gusta Y fueron las cuerdas de amor A través de las cuales Dios me atrajo Hacia su propósito Y aunque La guitarra Para muchas personas Puede parecer algo Insignificante Para mí fue Clave En el descubrimiento De mi propósito Y noten como algo tan sencillo Como un hobby Como aprender algo Empezó a A meterse en mi corazón Te puede pasar a ti Aquí veo 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 algunos Que no son tan jóvenes Veo algunos Que ya tienen hijos Y todo Pues tus hijos Se pueden enganchar Al propósito de Dios Con algo tan sencillo Como aprender a tocar guitarra O tú Que estás aquí ¿Cuántos tienen 12 años? Aquí no hay nadie de 10 Pero de pronto 12 13 14 15 Ok Ustedes Se pueden enganchar Pueden hacer click Con el propósito de Dios Para sus vidas A través de algo tan sencillo Como aprender un instrumento musical ¿Cuántos les gustaría Aprender un instrumento musical? Métanse a clases Están en el momento Perfecto Resulta que A los 10 años Pues aprendí a tocar guitarra Y luego ya podía encadenar Los acordes Y luego yo en el colegio Descrestaba a todos cantando De prisa como el viento Van pasando Ah no mentiras Los días y las noches De la infancia Claro Y la parte más Más espectacular Era cuando decía Tran, tran, tran Y suena como un manantial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela como una ilusión Y empezamos a querer Yo cantaba como No sé Pero me encantó Ahora llevaba la guitarra Al colegio En educación física No era el mejor Ni el peor Era el peor de los peores Y me acuerdo que Dejaba la guitarra En un escondite ahí secreto Y empezaba a darle vueltas A la cancha Y actuaba que yo Estaba apasionado Por los deportes Y yo sí Y cuando el profesor No veía Yo me escondía En ese lugar Y ahí tenía Escondida la guitarra Y me ponía a practicar Y cuando ya veía Que era sospechoso Me reanudaba Al equipo Porque se volvió Mi pasión Me encantó Me fascinó Y saben Qué pasó Con la guitarra Me dio algo Me dio enfoque La guitarra Me dio enfoque En algo Que si bien Yo no Veía claramente Sabía Que era mi norte Cierto Era como una brújula O sea No sabía exactamente Qué iba a pasar Pero Pero esta brújula Me guiaba Hacia el propósito De Dios Cierto Luego a los 12 años Fui a encuentro En la iglesia Y allí Empezó una relación Con Dios Con Dios Y Dios Me dijo En el Salmo 114 El Señor Ha jurado Y no cambiará De parecer Tú eres sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisedec Esa palabra Esa palabra Resaltó a mí Como Como si le hubieran Hecho sumas Y La subrayé Y le puse Una promesa Y le puse La fecha Y dije Esta palabra Es para mí Lo interesante Era que yo no entendía Ni que era un sacerdote Ni quien era Melquisedec Ni quien era Jehová Yo la verdad No entendía Exactamente Qué quería decir Esta palabra Pero yo sabía Que esta palabra Era para mí Y yo te quiero motivar A que tú hagas lo mismo Tú estás en un momento Clave en tu vida Tú estás en un momento Tienes 12 años Tienes 14 años Tienes 15 Estás en un momento Muy importante El momento en el que Va a empezar tu propia Relación con Jesús Porque Generalmente Sobre todo Los que nacimos Como en la iglesia Porque yo nací En un hogar cristiano Mi mamá Dirigía el alabanza En otra iglesia Y por poco Me daba luz Ahí en el altar Yo Corría por todo el templo Mientras mi mamá Ensayaba Y eso Uff La iglesia fue mi vida Pero yo tenía El Dios de mis papás Cierto Yo tenía una fe Prestada Yo tenía una tradición Cristiana Pero no había tenido Un encuentro Con Jesús Y a los 12 años Tuve este encuentro Y tuve esta palabra Y esta palabra Fue determinante En mi vida Porque si bien Yo no sabía Que era ser un sacerdote Yo sabía que yo era uno Y yo sabía que Dios me había llamado A mí Para ser un sacerdote Y un levita Entonces Que te quiero decir Con toda esta historia Que Nosotros Nos vemos A nosotros mismos Como poca cosa Yo no siempre fui así De musculoso Y Y atlético ¿No? Todavía no lo soy Pero Yo nunca fui Es decir Si ustedes me hubieran conocido Cuando yo tenía 12, 13 años Yo era un niño metalero Es decir Que yo me vestía de negro Así con pantalones de cuero Chaqueta de cuero Tenía el pelo largo Hasta aquí Caminaba con mi guitarra Y yo creía Que me veía como slash ¿No? Yo creía que Yo creía que yo caminaba Y la gente decía Uh Y yo Ah Soy malo I'm bad I'm bad Ah Uh Uh Yo decía No ya Soy Soy malo ¿No? Y Y la realidad es que Me veía como una niña Porque claro No me había cambiado la voz Tenía el pelo largo Unas facciones así Todas delgadas Y tenía un pelo largo Liso Parecía más mi hija Que yo mismo Y entonces yo iba A una tienda ¿No? En el súper ¿Cómo le dicen aquí? El súper Y decía Yo iba a comprar Una libra de tomates Yo ponía mi cara Más ruda Y yo Y me decían ¿Qué quiere la niña? Y yo Que quiere la niña Y otras veces me decían Si princesa Si yo soy slash Entonces Este fue el descubrimiento Paulatinamente de mi proposito En ese momento Yo era una semilla ¿Cierto? Y yo quiero decirte Hoy que tú Niña Niño Tin Tina Adolescente Adolescenta Tú eres Una semilla Tú Tú te miras al espejo Y tú ves una semilla Otras personas te ven Y ven una semilla ¿No? Una semilla de girasol O una semilla de No sé De cualquier cosa Y uno dice No, pues esta semilla Toda arrugada Toda chiquita Pero yo quiero decirte algo Tú ves una semilla Pero Dios ve un árbol Dios ve tallos Dios ve raíces Dios ve frutos Dios ve altura Dios ve hojas Dios ve sombra Dios ve Un propósito en ti Y Él te habla No como una semilla Sino como un árbol Como un roble Y a veces hace falta Que nosotros nos veamos A nosotros mismos Como Dios nos ve ¿Qué pasaría si Nos viéramos Como Dios nos ve? Wow ¿No han visto Las típicas películas Donde hay viajes En el tiempo? Por ejemplo En mi época Perdón Pero yo soy un millennial Entonces pues de pronto No van a saber Cuál era esta película Pero en mi tiempo Había una película Que se llamaba The Kid Y era con Bruce Willis Y este Bruce Willis Llegaba un niño En un viaje del tiempo Y era él Cuando era niño Y era todo Todo bobito Así Todo Todo NPC Así Todo Todo Y Bruce Willis Ya era un hombre grande Y cuando él vio a este niño Y supo que era él 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 se quebrantaba Y él decía Si tú supieras Que todo va a estar bien ¿No? Otra ilustración Es que Dante Gebel Un día dijo ¿Qué le diría yo Al Dante Gebel De 14 años? ¿Qué le diría yo Al Dante Gebel Que está frustrado Y que está allí Que no sabe qué hacer? Yo le diría a Dante Vas a tener una familia Todo va a estar bien Dante Vas a tener dinero Vas a tener bienestar Vas a ser hincha De un equipo terrible Pero te va a ir bien No, no entiendo No es que tenga Una herida reciente Pero No vamos a entrar En ese tema Déjenme Vivir un minuto De silencio Por mi equipo Bueno Solo unos segundos Porque no puedo gastar Tanto tiempo Pero ¿Qué pasaría Si tú te encuentras Con el tú del pasado Los que ya son grandes? ¿O qué pasaría Si tú te encontraras Con el tú del futuro? Porque esto le pasa Al niño de la película La familia del futuro Él se encuentra Con su yo del futuro Y el futuro es brillante Si Juan Muñoz De 12 años Todo metalero Así Entrara por esa puerta A este congreso Y me viera a mí El del 2024 Diría ¿Me voy a cortar el pelo? Diría Finalmente La conquisté Y tuvimos un hijo Una niña Yo creo que Él se alegraría Porque él vería Que esa semilla Daría un fruto Y yo quiero decirte A ti Que tienes 14 años 18 20 Tú tienes 5 Un aplauso Un aplauso para ella Tú eres brillante Tú estás en la casa De Dios a los 5 años Wow Eres maravillosa Y tienes un gran propósito Entonces Si tan solo Pudiéramos vernos Como Dios nos ve Imagínense que hace poquito Leí el profeta Daniel Y dice que La Biblia dice Acerca de Daniel Que Daniel y sus amigos Sadrach, Mesaquí, Abednego Que por cierto No se llamaban así Sino Misael, Azarías Y no sé qué Ellos La Biblia dice Que eran 10 veces más sabios Que los más sabios De Babilonia Si han leído eso Pues a mí me impactó Esto recientemente Porque Yo pensé Probablemente Daniel No se sentía así Probablemente Daniel Se sentía como una semilla Como un niño judío En medio de un pueblo extraño Como ese metalero Como un NPC En Babilonia Claro De pronto Él no se sentía así Pero Dios Si lo veía así Y cuando leí Esta palabra en Daniel Dios me ministró Porque Él me decía Si tú supieras Cómo te veo yo a ti Y yo te pregunto hoy ¿Qué pasaría Si tú te enteras hoy Que Dios piensa de ti 10 veces mejor De lo que tú piensas De ti mismo ¿Qué pasaría Si tú eres consciente De eso? Entonces El personaje central Que quiero usar hoy Para Para entender Un camino De descubrimiento Del propósito de Dios Y de empoderamiento Es un tipo Que se llamó ¿Si tienen una expectativa? Vamos a dejar unos segundos Más de expectativa Gedeón ¿Si lo han leído? Gedeón está en jueces Seis Y Gedeón No es un tipo Muy prometedor A nuestros ojos O sea Dice la Biblia Que Que Gedeón Era un Israelita Que vivió En la época Del cautiverio Y los amalecitas O en una época De dominio De los amalecitas Sobre Israel Y miren lo que dice Jueces 6 12 Dice Que el ángel Del Señor Se le apareció A Gedeón Y le dijo Ojo con esto Guerrero valiente El Señor Está contigo Ush A mi me encantaría Que un ángel Me dijera eso O sea A mi me encantaría Que dijera Guerrero valiente Y yo haría así como Y me empezaría A mover en cámara lenta Y todo O sea Si a mi El Señor me dice Guerrero valiente El Señor está contigo Yo Empiezo como a Como a volarme La capa Algo así Yo sigue Señor Sigue Sigue Que más piensas De mí Y ese es mi punto Número uno Para ti hoy Dios creía Que Gedeón Era un guerrero Valiente ¿Cuántos saben Que lo que Dios cree Es la verdad? Pues porque Él Es Dios ¿No? Él ve las cosas Como son Él ve las cosas Perfectamente bien Entonces le dijo A Gedeón Guerrero valiente ¿Por qué? Porque él con sus ojos De microscopio Vio su ADN Vio las células Y dijo Uy este es un guerrero valiente Y le dijo Guerrero valiente El Señor está contigo ¿Qué esperaba Dios? Que Gedeón dijera Sí Señor Sí Señor Aquí estoy El guerrero valiente ¿Qué quiere el Señor De mí? Señor Sí Señor Matar Exterminar Destruir A la una La otra Yo me imagino Que eso quería Dios Porque Porque pues el saludo ¿No? Es como Yo me imagino Que Dios le dice Guerrero valiente O sea es como Un saludo así Y jueces 6.14 Dice que el Señor Lo miró Y le dijo Ve tú Con la fuerza Que tienes Y rescata A Israel De los madianitas Yo soy Quien te envía Ia, 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 ia O sea Estos son declaraciones Fuertes Estos son palabras Mayores O sea Dios Le está diciendo Primero que le parece Fuerte O sea Wow Si a mí Arnold Schwarzenegger ¿No? Así viejito y todo Viene así Y me dice Oye tú eres fuerte Yo como me siento Como un fisiculturista O sea ¿No? O si Si un presidente Muy prestigioso Viene y me dice Que bien vestido estás O sea no es como ¡Wow! Pues Dios El poderoso De Israel Le dice Ve tú Con la fuerza Que tienes ¡Oh! ¡Wow! Y rescata Yo soy Quien te envía O sea Jehová El Dios eterno El que veíamos Ahorita en el video Ese poderoso Infinito Le dice Yo te envío ¿No? ¿Ya? ¿Ya? Ténganse todos Que ahí los voy a matar A todos Pero el punto Número dos Es un poco Decepcionante Y es este Gedeón Se creía Un NPC 6 Gedeón Se creía Poca cosa Gedeón Tenía una baja Autoestima Gedeón Se creía Un don nadie Gedeón Se creía Poca cosa Jueces 6 15 Dice Que después De esta Aparición Divina Y esta Manifestación Gedeón Contesta Entonces le respondió Ah Señor Mío ¿Con qué Salvaré yo A Israel? He aquí Que mi familia Es pobre En Manasés Y yo El menor De la casa De Israel En la casa De mi padre Yo creo que Yo creo que El Todopoderoso Fue así como que O sea Nada que ver Esa respuesta O sea Gedeón Se centra En sí mismo Y dice Es que mi familia Es pobre ¿Qué tiene que ver Eso? Le dijo Que era fuerte No le dijo Que era rico Le dijo Tú eres fuerte Le dice Sí pero soy pobre Y le dijo Guerrero valiente Y él No pero soy El menor De la casa De mi padre Uy a mí me estresa Este personaje O sea Yo siento que Que Gedeón O sea Como Dios Lo veía Era así Que no se noten Mis sueños Frustrados No Allá es mucho nivel Diciendo que así Lo veía a Dios Como la portada De la película De 300 Pero Gedeón Dice No es que yo soy Un viejito Chochomeco Que Que no tengo Nada Y mira Este bastoncito Y Gedeón Le dice a Dios No es que yo soy El más pobre Y Y mi familia Y yo soy El más chiquito Y yo me imagino Como que Gedeón Le dice Mira este bastón Que tengo De viejito Estoy lisiado Y entonces Este bastón Me sostiene Y es tan ridículo Es tan ridículo Como ver A un guerrero Teniendo una ilusión De que Su espada En su mano Es un bastón Y me encanta Esta ilustración Porque Así eres tú Así eres tú Y así soy yo Que Tenemos una espada Yo pensé Que me iban a traer Una espada más larga No mentira No No gracias por esta espada Yo Yo creo que nosotros Tenemos una espada Y consideramos Que es un bastón De debilidad Y Gedeón le dice No Yo creo que Dios Dice ¿Y este qué le pasó? Está loco O sea No ve lo que yo veo Y yo te quiero invitar Y yo te quiero invitar Hoy A que tú pienses En algo Eso que tú Consideras Que es un bastón De incapacidad Es tu espada Es tu espada Es tu espada De capacidad Eso que tú Consideras Tu debilidad Es tu mayor fortaleza Para cumplir El propósito De Dios Eso que el enemigo Te ha dicho Eres poca cosa Es exactamente Aquello Que te hace grande Porque ¿Qué pasaba con Gedeón? Gedeón no tenía Baja autoestima Porque sí Gedeón tenía Baja autoestima Porque él estaba Bajo el poder De los De los amalecitas Perdón De los madianitas Algunos teólogos Están diciendo No perdón De los madianitas Resulta que los madianitas Eran unos bullies Eran unos abusadores Eran unas Unos Unas personas violentas Unas personas que de verdad Eran abusivas Y saben ¿Qué pasaba? El pueblo de Israel Cosechaba Y los madianitas Les robaban Lo que ellos cosechaban O sea El contexto es el siguiente El pueblo de Israel Hizo lo malo Ante los ojos del Señor Y el Señor Los castiga Con los madianitas Y dice la Biblia Que Gedeón Estaba allí Recogiendo Las semillas Y guardándolas Porque los madianitas Se las robaban Y yo quiero decirte Que a ti te ha pasado Lo mismo Tú estás en una nación Que tiene unos principados Y unas potestades Que han gobernado Los aires espirituales Por años Y te han hecho creer Que tú eres poca cosa Y que tú no vas a lograr Nunca nada Y toman la semilla Que es la palabra De Dios en tu vida Y la roban Se la roban Y no dejan Que tú creas O que tú conozcas Lo que realmente eres Y hoy es el día En el cual tú tienes Que romper relación Con esos demonios Que te han hablado Durante toda tu vida Diciéndote Tú eres poca cosa Tu amigo Ese si es gran cosa Tú Nah Tú no eres nada Quiero decirles Que Dios en el mundo real No crea NPC Dios en el mundo real No crea caracteres Sin propósito Todas las personas Tienen un gran propósito De Dios Yo quiero decirte Que así como yo descubrí Mi propósito Tú también lo puedes descubrir Y lo debes descubrir Porque este mundo Te necesita a ti Y hay cosas que Solo tú puedes hacer Hay cosas que Si tú no haces Nunca se harán Porque eres el único Que lo puede hacer Porque tú eres El elegido No son otros Eres tú Tú eres el elegido Así como Gedeón Era el elegido Entonces ¿Qué pasó? Jueces 6.16 El Señor le dijo Yo pienso que Dios Es paciente Dios es como Uy Yo imagino que Dios Tomó aire Él no necesita tomar aire Pero supongamos Que él tomó aire Y empezó Y le dijo Yo Estaré contigo Y Destruirás A los madrianitas Agrego yo Sí tú Sí tú Cierro paréntesis Y dice Como si estuvieras Luchando Contra un solo hombre O sea O sea No solo lo vas a lograr Sino que lo vas a lograr Facilito Lo vas a lograr Rápido Lo vas a lograr Efectivamente Y Gedeón Y Gedeón era Señor Si recuerdas Que yo soy Gedeón Sí Que a ti Te estoy hablando Y entonces ¿Saben qué pasó? Gedeón Y este es mi punto Número 3 Gedeón Comenzó A creer Que Dios Tenía un plan Con él Gedeón Decidió Quitar Esa Baja autoestima Decidió Quitar Esos Pensamientos Pequeños Escasos Acerca de él Y comenzó A creer Bueno Pues Si Dios Me ha elegido Pues entonces Pues yo soy I am the one Yo soy El El pro Yo soy El crack Yo soy El personaje Principal Yo no soy Un NPC Yo no soy Un nobody Yo no soy Un loser No Y Gedeón Hizo algo Y es que Ofreció un altar Y le pidió A Dios Una señal Miren lo que dice Jueces 6 17 Si de verdad Cuento con tu favor O sea Noten que Gedeón Empieza a creer Bueno Si de verdad Cuento con tu favor Muéstrame Una señal Para asegurarme De que realmente Es el Señor El que habla Conmigo Si Y no está mal Hacer esto No está mal Gedeón Gedeón pidió Que Que el fuego De Dios Consumiera El holocausto Que le había hecho Y así sucedió Y yo te quiero Decir una cosa En cuestiones De propósito Y llamado Tú tienes que Estar pendiente De las señales Que Dios Va a poner A tu lado Algunas señales Pueden ser Lo que dicen Las personas Que te aman Si tú no sabes Quién eres Si tú no sabes Para qué eres bueno Ve donde las personas Que te aman Y pregúntales Que ven en ti Pregúntale a tu mamá Pregúntale a tu papá Pregúntale No le preguntes A tu hermano Que es adolescente Porque te va a decir Usted no es bueno Para nada hermano Que le pase No, no le preguntes Pregúntale Pregúntale a alguien Que tenga autoridad Madurez Porque estas Pueden ser señales En mi caso A mí me decían Oiga usted Canta bien Oiga usted la tiene Ve el chino Como que Como que Como que no es tan malo Como que no sufrimos Cuando canta Entonces Empieza a reconocer Que lo que tienes En tu mano No es un bastón De pobrecito Yo Sino que Oiga esto Este bastón No era un bastón Este bastón Es una espada Y yo no soy Ningún nobody Yo soy un guerrero Valiente Yo no soy Ningún débil Pobrecito Chiquito Yo soy fuerte En Dios Si Tenemos que Comernos el cuento Tenemos que Tragarnos Lo que Dios Nos dice en la Biblia Acerca de nosotros Y yo te pregunto Que te ha dicho Dios a ti Porque estoy seguro Que aquí hay muchos Adolescentes Y jóvenes Que Dios Les ha dado Versículos en la palabra Pero dicen No, eso no puede ser Para mí Profeta las naciones Yo Si Me encanta Lo que dijeron Ahorita Hay muchos sites O muchos Muchas iglesias Que se están abriendo Y necesitamos pastores Wow Cuando dijeron eso Yo dije Uy Porque Que si yo estoy acá En un congreso De pastores Que si yo le estoy Hablando acá A presidentes Que si yo le estoy Hablando acá A personas Que van a innovar En diferentes disciplinas A políticos A científicos A artistas A profetas A predicadores A maestros A pastores Esos son ustedes Ustedes son eso Ustedes son eso Ustedes no son Uno más Ustedes no son Un jovencito ahí No Ustedes son Gedeón El que va a liberar Al pueblo de Israel De Madian Esos son ustedes Ustedes son la generación De Gedeón Necesitan dejar Unas taras Y miren lo que Sucedió con Gedeón Jueces 6 21 al 24 Dice que el ángel Del señor Tocó el sacrificio Y de la piedra Salió fuego Que consumió Todo lo que Gedeón Había llevado Y Gedeón quedó Como una caricatura Así Y el ángel Del señor Desapareció Y cuando Gedeón Se dio cuenta De que era Realmente el ángel Del señor Exclamó Oh señor Soberano Estoy condenado A veces Gedeón Se parece como A tristeza De intensamente Oh no Estoy condenado He visto cara a cara Al ángel Del señor Todo es fatal Moriré Oh Es como Como pesimista Es como Pero tranquilos Gedeón existe Para darnos ánimo Si a él Le pasó esto Y fue usado Por Dios Tú también Puedes ser usado Por Dios Con las debilidades Que tienes Tú también Puedes ser usado Con Dios Con las inseguridades Que sientes No tienes que ser Perfecto El punto es que El señor Le dijo Le dijo No te preocupes Gedeón No tengas miedo No morirás Y Gedeón Construyó un altar Y ojo con esto Un altar Que llamó Jehová Shalom Que significa El señor Es paz Porque me impactó Este nombre de Dios En este contexto Porque Solo puedes encontrar Tu propósito Y tu destino Y reconciliarte Con quien tú Realmente eres En un momento De paz En un momento De quietud En tu interior A veces Tu interior Es como una tormenta Como un caos Como unas olas Del mar Como un magma ardiente Del volcán De Ecuador A veces Tu mente Es como Pero Necesitas Un momento De paz De quietud De descansar En que Dios Tiene un plan contigo Y preguntarle Dios Quien Soy Yo Y esperar En ese momento De paz De Shalom De Jehová Shalom Es cuando Vas a recibir Algo que necesitas Recibir Ya Una revelación Tú necesitas Recibir La revelación De quien Eres Para Dios Porque estoy seguro Que no tienes Ni idea Cuán Amado Eres En el cielo Estoy seguro Que no tienes La menor idea Cuán Respetado Eres En los cielos A veces Creemos que tenemos Que pedir Señor envía Tus ángeles Y que los ángeles Van a ser Cuidado A Juan Que pereza Pónganme a cuidar A No sé A Donald Trump O No sé Al menos A Petro O algo así Al presidente De Colombia Bueno Ustedes no lo conocen Pero No sé Pónganme a cuidar Al pastor Andrés O al pastor David O algo así Alguien importante Pensamos que Pero no Cuando Cuando nosotros Vamos caminando Hay ángeles así Aquí va El profeta Ojo Aquí va El ungido Y nosotros Aquí va El ungido Cuidadito Aquí va El ungido Porque Dios le dijo O el ángel Le dijo A Daniel Le dijo Tres veces Es que tú Eres muy amado En el cielo Yo creo que Daniel Se sentía Como un Un olvidado Allá en Babilonia A the rivers Of Babylon Where we shall go Y él pensaba No, yo aquí en Babilonia Pero no era así Él era muy amado En el cielo Cuando tú vas caminando Por la calle Hay ejércitos Del cielo así Y ahí del que Se acerque a ti Yo ahora monto Bicicleta En las mañanas Y uy Pero es que son Las cinco y media De la mañana Que tal me roben Un día pensé Y después pensé Ahí del que Es medio Se me acerque A diez metros Que esto está Repleto de ángeles Y lo descabezan Entonces ahora voy Tranquilo Pero hay una cosa Importante Que Gedeón Hizo Y es el punto Número seis Son treinta puntos Tranquilos Gedeón Es en serio Gedeón derribó Los ídolos De su vida Miren lo que dice Jueces 6.25 Dice que esa noche El Señor le dijo A Gedeón Toma el segundo toro Del rebaño de tu padre El que tiene siete años Derriba el altar Que tu padre Levantó a Baal Y corta el poste Dedicado a la diosa Hacerá Que está junto Al altar Sabes que ese ídolo Puede ser tú mismo El que dirán de mí Y si hago el oso Y si la embarro Que importa O ese ídolo Puede ser el dinero O te pregunto ¿Cuál es el ídolo Que hay en tu vida En este momento? Y ahora si Punto final Para los que Están diciendo Ay este man ¿Cuándo va a acabar? Ya voy a acabar Pero es que me dijeron Que eran cuarenta minutos Y me pusieron Treinta y cuatro minutos Entonces yo estoy pensando Que tengo seis minutos De gracia Punto número siete Gedeón Cortó Con las amistades Que lo desviaban De su propósito Y esto se los quiero decir Muy en serio Jóvenes Hay amigos Que no son tus Verdaderos amigos Que tú tienes que Cortar No tengas miedo De cortar relaciones Mira lo que pasó Con Gedeón O sea Piensen en algo Gedeón ya por fin Se cree el cuento Gedeón ya por fin Dice listo Yo voy Y Dios le dice Tienes demasiados Guerreros contigo ¿Cómo así? Pero si el ejército Enemigo ya era Más grande Y dice esto Si dejo que todos Ustedes pelean Contra los madianitas Los israelitas Se jactarán Ante mí De que se salvaron Por su propia fuerza Por lo tanto Dile al pueblo A todo aquel Que le falte Valentía O que tenga miedo Que abandone Este monte Y se vaya a su casa Así que Veintidós mil De ellos Se fueron a su casa ¿Cuántas personas Hay acá? Tres mil Cuatro mil No sé No sé Pero veinte mil No hay O sea Ahí había como Diez veces más De lo que hay acá Eran muchos Cobardes Es que en este mundo Hay muchos Cobardes Y dice Que quedaron Solo diez mil Dispuestos a pelear Pero el Señor Le dijo a Gedeón Todavía son Demasiados Y hoy Dios Te dice a ti Tienes demasiados Amigos Puede que tú seas Un influencer Muy conocido En TikTok Y que tengas Cincuenta mil Seguidores No ahora Eso creo que son Por millones Tienes un millón De seguidores ¿Qué tal que Dios te diga Oye Tienes muchos Seguidores Cierra la cuenta Piérdelos Pero Señor Yo soy El superstar De TikTok Tienes demasiados Amigos ¿Qué tal si Dios Te está diciendo Oye Tienes demasiados Amigos No puedes tener Treinta amigos Tienes que tener Tres Es mejor Tener tres amigos Que te llevan A descubrir Tu propósito En la tierra A tener Treinta amigos Que te desvían De él Corta Esa Relación Ya No tengas Miedo Dice que Solo quedaron Trescientos Hombres Y Dios le dijo A Gedeón Con estos Trescientos Hombres Rescataré A Israel Y te daré La victoria Sobre los Madianitas Adivinen ¿Qué pasó? Así fue Dios Le dio una estrategia Rarísima A Gedeón Y que pusieran Unas vasijas Con unas Lámparas Adentro Unas fuegos Y no sé qué Que los rompieran Y eso causó Un estruendo Tal Que todo el Campamento Madianita Se levantó De noche Y se empezaron A matar Unos contra otros Y entre ellos Esto era como John Wick Jack Jack Richard Todos juntos Y eso era Una matanza Y Gedeón Y sus Trescientos Ahí quietos Ganamos Entonces Dios va a hacer Milagros Contigo Dios tiene Un plan Contigo Pero enfócate Descubre tu llamado Para que te enfoques ¿Sabes por qué Yo nunca jugué Videojuegos? Porque estaba Tocando la guitarra ¿Sabes por qué Yo nunca fui a fiestas? Porque estaba Aprendiendo a tocar Guitarra ¿Sabes por qué Nunca tuve otra Novia diferente A Paola? Porque estaba Aprendiendo a tocar Guitarra ¿Sabes por qué Nunca he probado Ninguna droga? Porque estaba Aprendiendo guitarra ¿Sabes por qué Nunca he probado Una gota de vino Ni de ningún alcohol Ni no sé A lo que sabe Y no quiero saber Porque estaba Tocando guitarra ¿Sabes por qué Sigo Fiel a Dios? Porque sigo Estudiando la guitarra Porque para mí La guitarra Es la espada De Gedeón Tú puedes ver ahí Un pedazo de madera Pero no es así La guitarra Es lo que Dios Ha usado Para mantenerme A mí Enfocado ¿Qué está usando En el caso tuyo? Ponte de pie Dile Señor Yo quiero Recibir esta revelación Si yo he pensado Que soy Poca cosa Yo he pensado Que Que mis padres Son pobres Yo he pensado Que soy el más Pequeñito De mi familia Y he caminado Por la vida Con un bastón De debilidad Y he estado diciendo Pero que tiene Mi don De especial Esto que tengo En la mano Que tiene De diferente Que tiene De extraordinario Que tiene De útil Pero hoy Tú nos haces La pregunta Señor Y nos dices Ay hijo Ay hija ¿Qué pasaría Si tan solo Supieras Cómo te veo Yo Si tan solo Supieras Que eres Diez veces Mejor De lo que Crees Que eres Si tan solo Supieras Que eres Un guerrero Valiente Una guerrera Valiente Un hombre Fuerte Una mujer Fuerte Si tan solo Supieras Que contigo Haré Proezas Si tan solo Supieras Que contigo Haré maravillas Que con ese talento Que tú has Menospreciado Yo haré Grandes cosas Yo derribaré A los enemigos De Ecuador Yo derribaré A los enemigos De nuestra sociedad A través de ti Yo venceré Las agendas De este mundo Y Señor Hoy queremos Recibirlo de ti No queremos Ver esto Como una charla Motivacional De Juan Queremos entender Que detrás De este mensaje Está El mismo Dios Que llamó A Gedeón El mismo Dios Que habló A Daniel Y yo te invito A que tú levantes Tus manos En este momento Te invito Te invito a que Abras tu corazón Te invito A que le pidas A Dios Yo necesito Esta revelación Yo necesito Saber quién soy Estoy cansado De creer Las mentiras De los amalecitas O de los madianitas Estoy cansado De creer El abuso De los demonios Que me han hablado Desde mi niñez Diciéndome Que no tengo Nada especial Diciéndome Que no tengo Nada que ofrecer Diciéndome Que no soy nadie Diciéndome Que otros son especiales Menos yo Estoy cansado De escuchar Estas voces En mi interior Estoy desesperado Por conocer Tu propósito Para mí Tú no eres Un Dios Que cree Personas Genéricas Tú no eres Un Dios Que forme En el vientre De una madre Un bebé Sin un propósito En esta tierra Tú no eres Así Tú eres El Dios De los propósitos Tú eres El Dios Del pacto Tú eres El Dios De Noé El Dios De Abraham El Dios De Isaac El Dios De Jacob Mi Dios Y yo quiero Que tú me rebeles Hoy Para qué Me creaste Y pregúntaselo Así Yo siento Que aquí Hay jóvenes Que piensan Yo debería Morirme Yo hago Estorbo Yo ocupo Espacio Yo gasto Oxígeno No hay nada Conmigo Si tú eres Esa persona Yo te invito A que le preguntes Ahora mismo A Dios A Jesús Revélame Cuál es La razón De mi existencia Cuál es El propósito Con el que Tú me diseñaste Revélame Quién soy Revélame En qué Se va a convertir Esta semilla Revélame Qué tipo De árbol Voy a hacer Revélame Qué tipo De aves Se refugiarán En mi sombra Revélame A quienes Protegeré De las tempestades Revélame Revélame Qué es Eso Que sólo Yo puedo Hacer En esta Tierra Dímelo Dios Y vas a Tomar unos Segundos Para que Él te lo Diga Él te lo Quiere Revelar Hoy Señor Les muestra Algunos Colores Especiales A cada Uno Dios Le está Dando Una Visión Diferente Y esta Visión Es un Fuego Que empieza A arder En el Corazón Y estos Son días Especiales En tu Vida Estos son Días Importantes En tu Vida En estos Días En estas Semanas Tú estás A punto De descubrir Tu Propósito Y hoy Jesús Te dice Corre 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 Hacia Ese Propósito No Mires Atrás No Te Desvíes Ni A Derecha Ni A Izquierda Aunque Otros Se Vayan Permanece Aunque Otros Nieguen Su Fe Permanece Aunque Otros Se Desanimen No Te Canses Aunque Otros Te Griten Mentiras No Las Creas Gracias Señor Te Damos La Gloria Porque Lo Que Hiciste Con Gedeon Lo Harás Conmigo En Ecuador Lo Que Hiciste Con Gedeon En Israel Lo Harás Conmigo En La Iglesia Tú Cumplirás Tu Propósito En Mi En El Nombre De Jesús Dale Un Fuerte Aplauso Al Señor Amén